Lucifer vs Hombre Molecula Por un lado tenemos a Owen Reels, Hombre Molecula, el cual posee la habilidad de controlar toda la materia y energía en niveles de poderes, incluso comparado con el mismo Beyonder. Es considerado por los poderes en el rango universal alto. Por otro lado tenemos a Lucifer Morningstar, uno de los primeros ángeles creados por Dios, quien tras oponerse a su padre en la creación de la humanidad, fue desterrado del cielo. Entre sus poderes están vuelos, superfuerza e inmortalidad. Todo aquel que lo vea a los ojos revelará sus secretos más oscuros. La presencia de Lucifer es un espejo para los mortales. En él ven sus deseos prohibidos y la manera de hacerlos realidad. En un enfrentamiento con Owen, Lucifer tomaría ventaja al ser omnisciente. Sabe prácticamente todo. Si Lucifer estaría en el universo Marvel, se tomaría un tiempo en saber y conocer todo sobre el lugar donde está. Si bien el Hombre Molecula podría dar pelea tratando de deformar a Lucifer, considero que este último tomaría control de la batalla. Ya que Owen es un ser mentalmente inestable y al ver los ojos de Lucifer sacaría sus deseos más oscuros.